Es decir, dice, observa la imagen, look and read. Bueno, vas a leer la imagen y vas a responder si será yes o no. La primera imagen dice, la A, he brushes his hair. Miss, ¿qué significa hair? Cabello. Se pilla su cabello. Yes or no. No. Muy bien, exactamente. No. Exacto. Claro, no, yes, no, porque dice, he brushes his hair. Él se cepilla su cabello. No. Se cepilla sus, sí, sus dientes, yes. Sí, a veces las pilla. Ajá, yes. No. Valentina, yes. Valentina, ¿qué dice? En la B dice. Yes, Valentina, tell me. ¿Qué dice en la B? Él se va en la cama. Él se va en la cama. Ya. Observa la imagen. Yes or no, Valentina. No, no, él se está levantando. No, no, él se está levantando. No, no se va en la cama. Ah, muy bien. Él se va en la cama. Observa la imagen. Yes or no. No, porque él se está levantando No está yendo a dormir, a chinir, a hacer la meme No, yes, very good En la siguiente, letra C Ella está haciendo la tarea, mi amor Ella está haciendo la tarea, claro que yes Yes, yes, yes Yes, ahí está Sebas, muy bien, thank you Yes, claro que yes, no Miss, pero yo pensaba que la B era yes Ah, pero tienes que observar la imagen, yes No, él se está levantando, no va a ir a dormir Miss, nos queda una hoja Oh, nos queda una hoja, ese es tu homework La tarea La tarea ¿Qué vas a hacer en la tarea? Yes, dice, lee la oración Pero vas a encerrar lo que está en error y luego lo escribes Por ejemplo, la opción A dice, I brush a shower ¿Se dice eye brush a shower? No, no dice I brush a shower I brush ¿Qué se cepilla? Brush shower ¿Brush a shower? No. ¿Cómo decimos? ¿Te acuerdas? No. No. Cepillar show or no. Mis lunes. Y lo marcamos. Ok. Por ejemplo, I brush my teeth. My teeth. Cepillar mis dientes. Brush my teeth. Ahí copien, por favor, copien. Yo voy a encerrar lo que está equivocado y tú lo vas a reemplazar. ¿Cuál sería el correo? Por ejemplo, I dust my homework. ¿Cómo diríamos? ¿Está correcto? I dust my homework. La C. Ay, la B, la B. Ya, vamos en la B, la B. Thank you, Diana. Aquí, la letra B. I has a shower. ¿Está correcto? ¿I has a shower? ¿Sí lo escribimos? Sí, lo escribimos, lo copiamos. Sí. Sí, está correcto. Ah, no, 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 no. No, no está correcto. ¿Te acuerdas? El has solo es para she y he. ¿Quién nos ayuda? A ver, tu cuadro. Mira tu cuadro. ¿A quién reemplazamos? ¿Él? El yo. El yo. Yo. Min. ¡Has, Jave! ¡Has! Muy bien, Luciana. ¡Hola! ¡Have! Ahí está Tiago Miranda. ¡Have! ¡Have! Yes. Diría, I have a shower. ¡Yes! Entonces, yo voy a encerrar lo que está incorrecto y tú vas a escribir lo que sería correcto. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, I does my homework. ¿Cuál sería? ¿Está correcto? Está mal. I do, muy bien. Diría, I do my homework. Exacto. ¿Sí? Ok. Ya la D, la D. Ya te ayudo, te ayudo. La D. I watch TV in the night. ¿Está correcto in the night? No, está mal, Miss. Está mal. Está mal. Entonces, ¿cómo sería la forma? Night es noche. A ver, vamos a ver. Por aquí hemos visto la noche. At, at, Miss, at night. At, muy bien. At night. At night. La frase at, 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 at. Diría, y es Miguel. At night. ¿Y ustedes en la clupera? Ad, 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 ad Ad, ad, ad Ad, ad Ad Mi papá quiere hablar un ratito Oye, es Dayana Pero ahorita estamos en el homework ¿Confruta Dayana? ¿Cuándo termina, mi? Ah, ya, cuando termine, ya ¿Sí? Ok, Juan ¿Sí? I brush my tea ¿Sí? Cepillar mi diente I have a shower I do my homework I watch TV at night ¿Sí? Ok, la E Y la F tu tarea Ya, para ustedes Mi, no entendí Ok, por ejemplo He get up at 7 o'clock ¿Está bien la oración? Get up ¿Sí? O Yes A ver Cuando hablas con he Y she No te olvides que la La frase Levanta tu mano La frase Lo que corre Lo que corre Se agrega Tiago Miss Get up Get up Exacto Miss Yes, Miranda Miss, Tiago, Miranda Lo ya Tiago, yes Tiago, Miranda, yes Lo de lo Lo que corregimos Hay que Hay que escribirlo todo Ah, no Solamente en lo que está aquí Ajá Solo en la frase nada más Lo que está encerrado Yes Ah, gracias Miss Ya, ok Yes Por ejemplo aquí No sería get Yes Cuando hablas con he She Se le aumenta la s Diría gets Gets Up He gets up At seven o'clock Yes Igual con she She ¿Está bien? She go She go to bed ¿Está correcto? No ¿Quién le ayuda? No Goes Muy bien Ahí está Miranda Goes 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 Entonces Por ejemplo Cuando es she O es ¿La tenemos que Comentar La s? Claro Muy bien Luciana Gutiérrez Claro Si hablas de she Y he Solo le agregas La s Pero si termina Con otra frase La e Sí El go El go Se abajó De las oraciones Ajá Ya Ok La siguiente Número dos Vas a formar Sus oraciones Yes Como mis Ya vamos a terminar La home world She Por ejemplo aquí ¿Qué está haciendo aquí chicos? Ella se está levantando ¿Cómo diríamos? Get up Muy bien Pensarías get up O gets up Get up Exactly She Gets Up She Gets Up Ella se levanta She Gets Up ¿A qué hora se levanta? A ver Ayúdenme ¿A qué hora se levanta? Este at Es para Listo Muy bien Entonces yo voy a completar Muy bien Puri Six o clock Ajá Yes Así vamos a formar su oración Yes Six o clock Ok Muy bien Punto Entonces tu tarea va a ser la siguiente La Number two La letra B Y la number three La letra C Yes Entonces no te olvides que es con She Ella No dice Observa las imágenes y escribe su día de Jennifer ¿No? ¿Cómo será su día? Pero ¿Cómo se pondría en el libro de She? Claro Muy bien Yes El She She Y su actividad ¿No? ¿Qué está haciendo? Lavarse No Bañarse ¿No? Bañarse Aquí Cepillar su piel ¿Sí? No se olviden que Todo es She Todo es She Exacto Todo es She Ok chicos Muy bien Entonces te dejo tu tarea Dos oraciones Wow Papayito Para ustedes Ya el reto se encuentra activo Ahorita envío los apuntes que hemos realizado El día de hoy Yes Ok De Rebeca Que me hable por Whatsapp personal Yes Rebeca Chao Me Ok chicos Chao Me Hasta el próximo día Colegas Hasta el próximo día Chao Me Chao Me Chao Me Chao Me Chao Me Chao Me Que no Veo Chao Me Chao Chao